Alemania ha registrado un nuevo pico en el número de muertes por COVID-19. 962 personas con coronavirus han fallecido en un solo día. Además, más de 5.200 pacientes de COVID-19 reciben actualmente cuidados intensivos, con cifras particularmente altas todavía en el estado de Sajonia, en el este del país. La incidencia en la última semana ha bajado ligeramente a 195, salvo en Sajonia, donde se mantienen 414 casos por 100.000 habitantes. Allí, el crematorio está desbordado por el aumento de los fallecimientos en diciembre. Han tenido que redoblar turnos y almacenar los cuerpos en el exterior. De cara a las fiestas navideñas, los virólogos han vuelto a pedir a los ciudadanos que mantengan los contactos personales al mínimo. En los condados con tasas de infección más altas siguen vigentes los toques de queda nocturnos, controlados por la policía. Los bares, restaurantes y centros culturales alemanes permanecen cerrados desde noviembre y desde el 16 de diciembre se han endurecido las medidas, solo permitiendo abrir a los comercios más esenciales. Es Actualidad de Alemania este miércoles 23 de diciembre. Para más, visite tfnoticias.com. Gracias.